¡Hola! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Shh, shh, shh! ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡Gané! ¡Ahora el premio es mío! ¡Ajá! ¡Bien! ¡Ah, vamos a divertirnos ahora! ¡Ah, dulces! ¡No, no, no! ¡Los dulces son malos para ti! ¡Mi diente! ¡Te dije que el azúcar era malo para tus dientes! ¡Ahora tienes que ir al dentista! ¡Ah! ¡Dentista! ¡No, no, no, no! ¡Tengo miedo! ¡Ey! ¿A dónde vas? ¡No te preocupes! ¡Iré contigo! ¡Oh, tío! ¡Olvidé mi bolso! ¡No te preocupes! ¡Lo traigo! ¡Aquí tienes! ¡Ah! ¿Alina? ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Qué? ¡Increíble! ¡Soy un plátano! ¡Soy un plátano! Los plátanos también tienen que ir al dentista ¡Ok! ¡Sí! ¡Te salió el primer diente! ¡Genial! ¡Hahahaha! ¡Hala! ¡Hala! ¡Ah! ¡Ah! ¡Soy un plátano! ¡Ah! ¡Aplausos! ¡Ah! ¡Calla, bebé! ¡Calla! ¡No llores! ¡No, no, 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 no! ¡Increíble! ¡Bien! ¡Siguiente! ¡Hola! ¡Siéntate! ¡Oh, no! ¡Sí, sí, por favor! ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Tú! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Wow! Estos son todos los juguetes con los que puedes jugar, pero tienes que venir. ¡Bien! ¡Increíble! ¡Genial! ¡No! ¡Bien! ¡Genial! ¡Muy bien! ¡Estoy de acuerdo! ¡Sí! ¡Vamos a recibir tratamiento! ¡No te preocupes! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Bien! ¡¿Eso es todo?! ¡Claro! ¡Ven! ¡Te enseño algo! ¡Tienes que cepillarte los dientes todas las mañanas y noches! ¡Te mostraré cómo! ¡Ahora inténtalo tú! ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Buen trabajo! ¡Ahora puedes jugar! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ok! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Guau! ¡Helado! ¡Guau! ¡Genial! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Oops! ¿Qué? ¡Increíble! ¡Oh! ¡¿Quién eres?! ¡Soy tu diente! ¡Me trataste mal, así que me voy! ¡Oh, no! ¡Espera! ¡Vamos! ¿Cómo vamos a cruzar? ¡Tengo una idea! ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Wow! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¿Qué pasó? ¡La cariesme amenaza! ¿Qué hacemos? Necesitas encontrar un cepillo y pasta de dientes y limpiarme. ¡Claro! Traeré la pasta de dientes. ¡Y yo encontraré el cepillo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo encontré! ¡Ey! ¡Es mío! ¡Por favor! ¡Puedes dármelo! ¡Lo necesito de verdad! ¡Está bien! ¡Pero enséñame cómo jugar este juego! ¡Claro! ¡No hay problema! ¡Genial! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! ¡Bien! ¡Sí! 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 ¡Gracias! ¡Lo tengo! ¡Ahora la pasta de dientes es tuya! ¡Gracias! ¡Que tengas un lindo día! ¡Sí! 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 ¡Ey! ¡Es mi cepillo! ¡No! ¡Si quieres conseguirlo, primero ayúdame a limpiar! ¡Claro! ¡No hay problema! ¡Genial! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Lista! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Puedes quedarte con el cepillo! ¡Gracias! ¡No te preocupes! ¡Te vamos a salvar! ¡Ajá! ¡Te tengo! ¡Nunca serás! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ahora soy fuerte! ¡Ya no te tengo miedo! ¡Increíble! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Bien! 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 ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Lo siento mucho! ¡Ya no deberías comer tantos dulces! ¡Y no olvides cepillarte los dientes todos los días! ¡Lo prometo! ¡Sí! ¡Genial! ¡Doctor! ¡Me faltan unos dientes! ¡Increíble! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, 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 ja!